Olga la tamalera Cocina que se pasó Se lo vende con pimienta El que lo pruebo hace comedor Uno, dos y tres Lo vuelan a juntar dulzura Y le gusta su pregón Cantemos todo bailando La tamalera Olga se pasó ¡Jua! ¡Anda! ¡Cerea! ¡Sauronzón! Olga la tamalera Cocina que se pasó Se lo vende con pimienta El que lo pruebo hace comedor Uno, dos y tres Lo vuelan a juntar dulzura Y le gusta su pregón Cantemos todo bailando La tamalera Olga se pasó Oye, échale bonito ahí ¡Chemperé! ¡Páguelo, goce! ¡Chemperé! ¡Qué lindo! Llegaron los de Cuba, baby Pica, no pica Los tamalitos de Olga, Olga Esa mujer lo prepara Cocina rico Y se alborota Pica, no pica Los tamalitos de Olga Pero qué rico como prueba Cómo lo prueba así Yo se los traigo sabrosos Que pica, no pica Los tamalitos de Olga ¡Jua! ¡Chemperé! Y llegó en el piano El niño del futuro Oye El hombre de la masa En la Maruá ¡Jonga! ¡Izan! ¡Qué rico! ¡Páguelo, goce ahí! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego ahí! ¡Chemperé, bebé, bebé, bebé ¡Páguelo, bebé, 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 bebé! ¡Páguelo, bebé, bebé! ¡Páguelo, bebé, bebé! ¡Páguelo, 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 bebé! ¿Qué tal? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le encanta a la gente? Me gustan los tamalitos, los tamalitos, ¿eh? ¿Por qué te traigo ese mambo, mambo pa' gozar? Sabroso así, mamá. ¡Vacílalo! ¡Oye! Para la gente de Puerto Rico. ¡Vamos! ¡Vos tu hondo! ¡Chicharrones! ¡Santiago de Cuba, compadre! ¡Vamos! Me encanta, me gusta, me encanta probarlo más. Me gustan los tamalitos, los tamalitos de Olga. ¡Oye! Me gustan los tamalitos, los tamalitos de... ¡Sabroso! ¡Vamos! Y no te olvides que tenemos un poquito de pollo. Echale frijolito, muchacha. ¡Anda! ¡Sabrosón!